Yo quisiera que todos estuvieran aquí arriba, porque el país va a elegir 4.130 personas como diputados, senadores, alcaldes, concejales, delegados. Y si nosotros tuviésemos por lo menos 3 personas que aspiren a cada uno de esos cargos, tendríamos 12.000 activistas, buscando votos y buscando que el PRM crezca. Entonces no está malo eso, ojalá que todos estuvieran aquí. De este lado, donde tú estás, ¿quién más compiste contigo, Robert? ¿Tú eres que estás de ese lado, Robert? ¿Candidato a síndio? No, porque ahora mismo... Señores, lo importante es que tenemos gente que aspira. ¿Por qué aspira? Porque queremos hacer un mejor país. Entonces, ojalá ustedes puedan ser candidatos, no para beneficiarse personalmente, sino para darle al país algo que el país necesita, confianza. Los políticos han perdido la confianza, pero ojalá los que están aquí no tengamos que... Que van a ganar la mayoría, ¿eh? O casi todos. Amén. No, yo no quiero ser demagogos. Yo quiero que ganen todos. Yo quiero si son... Pero normalmente es así. Vamos a pedirle al pastor, digo, que ores por todos y despedimos esta actividad. Padre, te presentamos el PRM entero, que dirigirá a esta nación a partir de 2020. Te presento a todos los candidatos, te presento a cada uno de nuestros activistas, a cada uno de nuestros coordinadores, de nuestros líderes, y sobre todo te presento a cada uno de nuestros militantes. Provea, activista, y llena de esperanza a este pueblo. Hazle conciencia de que tenemos esperanza, de que podemos cambiar, y de que es urgente el cambio y el PRM es la única opción para transformar, para producir el cambio. Y que en nuestros candidatos está la solución a estos problemas. Llénanos de esperanza, llénanos de gozo, llénanos de entusiasmo, llénanos de interés y de participación en cada una de las cosas que tenemos de frente. Bendice nuestros alimentos, bendice nuestros, los que los proveen, y bendice a nuestros instructores en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todos en coro, todos en coro, ¿recuerda cuál es el eslogan? A los que van a los partidos. A los que van a los partidos. Sí, sí. ¿Usted recuerda cuál es el eslogan? Todos juntos haremos un país mejor. Juntos, 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 haremos un mejor país. Vamos a hacer otra vez, para que no lo afrontamos. Juntos, juntos, haremos un mejor país. Juntos, haremos un mejor país. Ahora yo le pregunto, ¿con Hipólito? Juntos, haremos un mejor país. Con Hipólito, juntos, haremos un mejor país. ¡Viva Hipólito Magía! ¡Viva Hipólito!